¡Hola majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y nos encontramos en un nuevo capítulo de Class of Clans. Hace mucho que no os hubo diseño de aldeas y vosotros os habéis volcado conmigo además enviándome diseños de aldeas incluso con la novedad de tener algún ayuntamiento 7. Así que os los he juntado y os voy a traer unos diseños de aldeas que están funcionando bastante bien que he recibido vuestros. Ya sabéis que esta sección se alimenta de vuestras aldeas donde me tenéis que enviar a buy.mr.luis.com vuestras aldeas que estén funcionando a poder ser acompañado del registro de guerra o del registro de defensas para que vean realmente que están funcionando. Y bueno, donde nosotros las mandaremos o las traeremos, las traeré aquí. Hoy no os traigo ayuntamientos 11, no tengo, pero os traigo una selección, bien es cierto que alguna no es antigua, es de estas navidades de hace 15 días. Y es porque al final realmente, bueno, pues es que hacía mucho que no os subía unos diseños de aldeas. Así que sin más, vamos a empezar y vamos a empezar por una novedad. Hoy os traigo una, solo una, un TH7 que aquí lo tenéis, vale, al final realmente, pues bueno, los TH7 me decíais, Luis, no nos subes TH7. Y bueno, pues el TH7, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, nos encontramos una aldea que protege el castillo y bueno, pues que al final realmente entiendo que tenéis problemas por aire en este sentido. Y bueno, los antiaéreos siempre intentar dos por lo menos muy interiores, otro protegiendo ahí al rey de esbirros tal vez, porque están los dos cañones ahí atrás. Y bueno, la verdad es que si os digo la verdad, yo no entiendo muy, muy mucho de aldeas de Ayuntamiento 7. Con lo cual realmente, pues bueno, me tengo que fiar de los registros que me mató este compañero. Y bueno, pues nada, ahí tenéis un Ayuntamiento 7, para los que estéis empezando, por si necesitáis un diseño, ahí lo tenéis. Sin más, vamos a pasar a Ayuntamientos 8, que si os traigo un par de ellos, vale, aquí tenéis el primero de Dark Team 503. Darle las gracias a la persona que me lo ha mandado, vale, ahora mismo no tengo los nombres, pero agradeceros. Y es que al final realmente, pues ya os repito, mandadme vuestros diseños de aldeas y os están funcionando a buy.mr.luis.gmail.com Y aquí nos encontramos, pues una base de guerra, vale, anti-3 con el castillo fuera, o bastante fuera, vale. Y bueno, pues donde protegemos igualmente el castillo y los teslas, ¿no? El castillo, perdón, y está defendido por los teslas. Las trampas interiores, las minas de rastreo bastante fuera. Doble bomba importante en TH8, donde, bueno, pues no sé, la verdad es que no sé últimamente qué tal los están atacando. No sé si se están atacando mucho, sigue el Bajog realmente triunfando en TH8. Se ve ya algún globo o dragones, ¿no? Pero bueno, al final realmente ya sabemos que los TH8s vais a ser pleneados, pero se trata de intentar por todos los medios el conseguir ahorrar o el conseguir poder libraros de algún ataque, ¿no? Quitar algún ataque. Me mandabais de farming, ¿no? Me pedíais de aldeas de farming. Aquí os traigo una, ¿vale? Donde, bueno, aunque expone un poquito el oro, pero bien es cierto que protege muy bien el negro, ¿vale? Bueno, está protegiendo el negro con los tres teslas ahí en el centro que están además mejorándose, con lo cual realmente, pues bueno, pues sí, intentar mejorar. Y al final realmente en un ayuntamiento de farming, pues lo único que tenéis que intentar es proteger el recurso más querido. Y el recurso más querido en este caso es el negro. Yo metería más, incluso un poquito más, los extractores de oro o de elixir, uno de los dos. Pero, bueno, ahí están protegiéndose bien los extractores por parte de torres de arquera, morteros y cañones y más, ¿vale? Así que aquí tenéis un ejemplo de TH8 para farming. 8,5. Os traigo un TH8,5. Aquí lo tenéis, es de guerra, es anti-3. Y bueno, pues fijaros esos grandes huecos que dejan las trampas para las trampas, ¿vale? Donde al final realmente, pues vamos a ver si caen ahí los montapuercos, aunque bien es cierto que ahora mismo lo que está funcionando más es el aire, el gol a balum. Cuidado con los antiaéreos, no dejarlos nunca pegados al muro. Es decir, ahí estos están aguantando muy bien y muy bien espaciados el uno por el otro. Básicamente porque ahora mismo la entrada con dos golen y unos magos, rey, reina, si os rompen dos, tres antiaéreos, pues hace que luego el fly sea brutal. Ahora mismo el gol a balum es el ataque más fuerte, digamos que en TH9, así que realmente, pues bueno, hay que intentar extremar las precauciones. ¿Cómo? Pues antiaéreos un poquito alejados unos de otro, para que la entrada no se rompa tres. Los teslas intentando incomodar, en fin, dobles bombas, por si acaso se entran con montapuercos. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Más me paso al 9, que os traigo tres hoy. Y os traigo tres de TH9, donde vemos que al final realmente, pues igual, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Empezamos a ver las ballestas subidas. Las ballestas ya tienen que estar en aire porque, como he dicho, el gol a balum es el ataque que más se está dando, ¿vale? Con lo cual, antiaéreos también centrados o internos para evitar un queen walk, pero también realmente, pues oye, pues al final está siendo complicado defender este tipo de ataques. Pasamos a la siguiente, otro ayuntamiento 9. Y ahí lo tenéis protegiendo el antiaéreo. El antiaéreo, fijaros cómo lo protege con cuatro teslas. Esta aldea me ha gustado y bastante, ¿vale? Esta aldea me ha gustado y bastante, ¿vale? Aunque regala un antiaéreo abajo a la derecha y el otro no. Los otros no. Está muy, 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 muy interesante esta aldea. Porque además, el ayuntamiento está al lado contrario de la reina, ¿vale? Si entras por ahí a por la reina no vas a llegar a los antiaéreos. Si entras por los antiaéreos no vas a llegar a la reina y al castillo. Con lo cual realmente das a elegir al contrario. Con lo cual le metes en un problema importante. Así que, muchísimas gracias por este TH9 que me ha gustado y bastante. Vamos a por otro TH9. Y bueno, pues en este caso es este de aquí. Donde volvemos a ver más o menos lo mismo, ¿vale? Donde tienes que darle a elegir al contrario. Si quieres los antiaéreos, la reina no la va a tocar. Si quieres la reina, los antiaéreos va a estar complicado. Así que es una manera de ponerle ahora mismo a una persona que va a hacer un gol a Valum. Pues en cierta indecisión, ¿no? De qué hacer. O decidir. O darle a elegir qué es lo que va a hacer. TH9 y medio. Vamos allá. Aquí tenéis un TH9 y medio. Gracias a Mati Daneris. Por el diseño, perdón. Y bueno, pues donde ya veis igual. Lo mismo. Antiaéreos intentando que sean interiores. Ballestas. Alejado los antiaéreos de la reina. Es la clave fundamental para intentar defender estos ataques tan brutos como puede ser el Gol a Valum. Otro H9 y medio. En este caso de subida de copas, ¿vale? En este caso de subida de copas. Y bueno, pues ahí lo veis. Están las ballestas planas. Yo no sé qué tal los estarán atacando ahí abajo. Si los están atacando por aire o no. Yo creo que yo pondría a las ballestas ya al aire. Porque me preocupa mucho realmente el que estén ahora mismo atacando con globos. Ahora yo creo que es el ataque que más se está viendo. TH es 10. Tengo un par de ellos, ¿vale? Aunque ahora mismo el que os voy a poner es un TH 11. Pero no tiene pollo. Con lo cual lo meto como 10. ¿Vale? Porque no tiene las defensas. No tiene sentinela tampoco. Así que TH 10 para mí. ¿Vale? En este caso es de subida de copas. ¿Vale? En este caso de subida de copas. ¿Vale? Y bueno, pues ahí lo tenéis. Si estáis buscando un TH 10 para subida de copas. Ahí lo tenéis. Intentarlo copiar y contarme a ver qué tal os funciona. ¿Vale? ¿Ok? Y sin más vamos a pasar a por el último TH 10 que tengo. En este caso de guerra. Aunque es muy simétrico. También me daría para subida de copas. ¿Vale? Estas planas. Yo creo que es un error. Las subiría al aire. Y al igual que pondría los, las, los, lo diré, los, las infernos en multiobjetivo. ¿Vale? Peligrando realmente el ataque aéreo. Fijaros que la reina sigue estando alejada totalmente del ayuntamiento. En este caso me ha creado muchas dudas. He visto los registros y me ha creado muchas dudas este, este ayuntamiento. ¿No? Porque por aire puede sufrir y bastante. ¿Vale? Entonces yo lo que os aconsejo es que los antiaéreos los pongáis donde están los depósitos de elixir. ¿Vale? Hagáis ese cambio. ¿Vale? Depósitos de elixir por antiaéreos, ballestas arriba e infernos en multiobjetivo. Y ahí será cuando a mí por lo menos me guste más este tipo de, esta aldea. ¿Vale? Además no les vemos las trampas porque es una, es una foto robada por así decirlo. ¿Vale? Pero bueno. Las trampas pues los antiaéreos en medio y tal. Los teslas están en el centro. Ya os lo digo yo. ¿Vale? Los teslas están en el centro. Y este último ayuntamiento 10 lo he traído pues porque al final realmente pues los registros eran brutales. Y por eso lo he traído ¿Vale? Por eso le pudimos copiar la aldea. Pero repito. Los antiaéreos yo los cambiaría de posición a por los depósitos. Y luego las ballestas las pondría al aire. Igual que las infernos en multiobjetivo. Y eso son las propuestas de esta semana. Espero que dentro de unos 15 días traeros más propuestas. Mandármelas. Mandármelas a buy.mr.luis.gmail.com Y yo puntualmente pues cada 15 días o 3 semanas os iré subiendo diseño de aldeas. Y nada más por hoy. Así algo rapidito. Espero que os haya gustado. Que os, que, que os, si estáis buscando aldeas que os valgan. Eh, mandarme en comentarios que os parecen y que tal os ha ido si la probáis. Así que sin más, me despido. Adiós. Adiós. Adiós.